Esta es la película que pasó de romper récords a ser un completo fracaso. ¡Hablemos de Joker 2! Protagonizada por Joaquin Phoenix, Lady Gaga y dirigida por Todd Phillips, Arthur se encuentra en la prisión de Arkham mientras espera su juicio por sus crímenes como el Joker. Pero en este lugar conoce a una chica llamada Harley Quinn, con la cual rápidamente ambos se enamoran el uno del otro. Y es ahí cuando Arthur encuentra la música que siempre ha estado dentro de él. Pero siendo honestos, esta película está recibiendo más hate del que merecía, aunque eso no significa que sea una buena película. Y es que con un 40% de aprobación por parte de la crítica le está yendo muy mal. Y es que esta, más que ser mala, es una película muy aburrida, ya que tenemos momentos donde vemos destellos de que pudo haber sido una buena película, aunque no lo consigue ser. Y es que Joaquin Phoenix tiene un par de escenas muy buenas, pero en el resto se ve que actúa con una hueva impresionante. Con el tema de las canciones era como arrojar una moneda al aire, pudo salir muy bien o pudo salir muy mal. Y en esta ocasión salió muy mal. Y es que tiene canciones que no tienen impacto en la trama, pero son lo suficiente para que la gente que odia los musicales odie esta película. Pero al menos la primera canción donde Arthur está cantando solo, esa funciona muy bien, ya que nos consigue transmitir todo lo que está sintiendo el personaje y nos da una muy buena escena. Pero el resto de canciones simplemente no aporta nada y lo único que hacen es atrasar la historia. Lady Gaga es de lo más criticado por ser únicamente Lady Gaga, pero sorpresivamente es de lo más rescatable que tiene la película. Y es que la película tiene 20 minutos muy buenos, pero las otras dos horas son malísimas, haciendo que esta película se siente eterna y que nunca va a terminar. Y es por eso que mi calificación será de dos estrellas y media de cinco. La película ya está disponible en salas de cine.